Voy a tener que bañarme Voy a tener que bañarme Con albaca o con tuna Para ver si la fortuna Así quiere acompañarme Estoy casi hecho un desarme No digo ni la charada Y nadie me presta nada Porque es un lío cobrarme Ahora sí, lo mío no es carne Ahora sí, lo mío no es carne Ahora sí, lo mío no es carne Me voy a bañar con tuna Para poder refrescarme morina Ahora sí, lo mío no es carne Si me tiro un poco de agua Seguro me vuelvo a fangol Ahora sí, lo mío no es carne Si querés, si querés, pero qué sabroso, ¿sabés? 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 Si querés, pero qué sabroso, ¿sabés? Si querés, lo mío no es carne Me voy a bañar con duna, para poder refrescarme bolina Ahora sí, lo mío me escande Gracias por ver el video